Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Como pueden ver Ya estamos un poco en calidad de trapos, güey Cansaditos Fin del primer día de Mega Estamos tronados Y pues me acompaña mi muy querido amigo Omar Ya teníamos ratos sin verte, viejo, ¿cómo estás, carajo? Bien, bien, gracias, amigo Aquí andamos ya vendiendo todo lo que se puede Disfrutando de un gran evento Pero sí cansado, güey, ya Digo, se divierte uno, lo goza Pero sí, güey, pides esquina Sí, güey, yo ni siquiera he comido, güey O sea, la verdad es que hemos tenido tanta gente en el stand Hemos tenido tantas Afortunadamente hemos vendido bastante Pero no he ni siquiera ido a comer, güey Ya son las, ¿qué? Casi las 7, 8 de la noche, güey Pero bueno 7 de la noche Güey, y tienes un puesto de jochos enfrente, güey ¿Cómo te has sentido todo el pinche día así, güey? 70 baros, güey Y un hot dog, güey Y que estén bien gachos y culeros, güey No, gracias, me espero, güey Neta, me espero Lo que sí me he controlado es con la cerveza, güey La cerveza la tengo ahí enfrente Pero pues está uno tendiendo Y entonces no vas a estar con el olor a la chela, güey Además sin comer, güey Se me va a subir hasta Hasta un indio, güey Qué mal te ibas a ver, güey No, no, no Pero bueno, justamente es hora de lo primero que quería preguntarte A ti que estás como tienda, la guarida del pirata ¿Cómo viste la comunidad? Bueno, el público En relación a una mega atrás, güey Hace dos años Que la verdad es que yo no me imaginé Que iba a venir tanta gente Y que además iban a tener O venir con la intención de gastar Realmente tanto O sea, se nos acabaron a mediodía Los Scorby Dice, güey Se nos acabaron un poquito más tarde Los Ocan Iron Ya hemos vendido Blood and Plunder O sea, la verdad es que está muy bien Definitivamente el lugar ayuda mucho Que sea el World Trade Center Es el lugar de eventos aquí en la Ciudad de México La verdad ayuda mucho Este... Pues a ver cómo nos va mañana Yo creo que toda la gran mayoría de la gente vino hoy Porque para mañana pues es domingo Y es el Día del Padre Día del Padre, güey Ya va a estar más relax Yo creo que por eso es que vinieron El día de hoy La gran mayoría de la gente Pero sí fue un demonial, ¿no? O sea, yo vi desfile de gente todo el tiempo por todos lados Todo el tiempo, güey Todo el tiempo estuvo aquí gente Pasando, caminando aquí a los lados Saludando, gritando Y jugando allá, güey Yo no... Con decirte No he podido ni siquiera darle una vuelta A la... A la... ¡Guau! No he podido, güey Oye, pues qué gusto La verdad me da mucho gusto por ustedes Y gusto porque se están moviendo Wargames O sea, dices que se movió ahorita Blood and Plunder ¿Cómo le ha ido a los otros Wargames que están trayendo? No, muy bien O sea, la gente está viendo el de Batman Es la caja más manoseada, güey Pero no la compran Blood and Balor Pues estamos empezando apenas ahí Wild West Exodus también La gente lo ve Pero como que no lo ubica Mañana le vamos a dar un poquito más de fuerza A esos juegos El día de hoy sí fue Scorby Dice Y Eucan Iron, la neta Ok Entonces, pues bueno Ya vamos a ver mañana cómo nos va Y qué te parece el evento Si crees que cumpla las expectativas Obviamente Respecto al anterior Sientes que mejoró, güey Y cómo crees que vaya de aquí en adelante Como tienda Definitivamente superó todas las expectativas del año pasado Completamente La duplicamos, triplicamos Como tú me digas Está mucho mejor Con respecto a la gente que está viniendo Me tocó ver mucha gente que Yo apenas soy nuevo Quiero conocer Quiero ver Este juego me sirve Este juego no me sirve Podría yo entenderle Muchas personas, güey Digo una señora La verdad es que no sé la edad Pero si ya se veía grande Tercera edad la señora Y compró un Eucan Iron, güey Porque se lo explicamos Y ella dijo que quería pintarlo Y todo el rollo Güey, la verdad es que está impresionante, güey Qué padre Qué chingón Qué padre, güey Ya la veremos ahí en las noches del enfermo Ya la veremos a la señora ahí Imagínate, güey Cuando estemos diciendo estupideces En las noches de pintura, güey O sea, siempre Todo el tiempo, güey Desde que se abre la cámara, güey Oye, no, pero pues qué gusto La verdad Qué padre que vaya creciendo esto Ojalá para mañana El día 2 Que bueno, ustedes ya verán esto después Obviamente Este Pues que se muevan más los wargans Por una mesa Con el pinche O algo este exodus Eso llama, güey Es lo que tenemos planeado así mañana No, y con escenografía y todo, güey Va a lucir un chingo Ojalá se mueva mucho Yo espero Este Y pues que siga adelante esto Perfecto Bueno, carnal Muchas gracias Siempre es un placer Igualmente, carnal Descansa, come algo, güey Ya ahorita nos vamos a echar unas chelas Y algo de comidita Ya estás Bueno Seguimos, gente Adiós Gracias